Pues ahí vamos mi gente, acá cinco y media de la mañana, ahí vamos saliendo acá de la colonia, acá rumbo a San Juan del Río Querétaro, ahí va a dar unas rolitas allá a toda la raza, al SM13, el Guayno, el Crisarrap, el S.Gualas, el Bufón Laucaloco, por ahí vamos a andar mi gente, aquí esperando el camioncito ya, rumbo a agarrar el camioncito ya para irnos para allá. Aquí andamos mi raza, allá comprando el boleto, aquí desde Silas a San Felipe, ahí ya vamos en camino. Ahí vamos mi gente, aquí saliendo de Irapuato, aquí en la central de Irapuato, acá rumbo a San Juan, acá en Querétaro, después para San Juan del Río, aquí vamos en ese trayecto, verdad, ahí para dar el concierto, ahí andamos desde temprano, cinco y media desde León, acá vamos saliendo hombre, es Irapuato raza. Ahí están los camiones, próximamente vamos a venir a esos camiones a cantarles algo de rap. Pues aquí siguiendo con el trayecto mi gente, aquí vamos llegando a Salamanca, esta es la estación de Salamanca, ahí vamos llegando, miren, ahí va llegando uno, va saliendo uno, un camioncito, y aquí vamos nosotros llegando, aquí es Salamanca, y aquí es Salamanca, vamos a brincar a Querétaro, aquí vamos llegando a Celaya mi gente, pero aquí está la central de Abastos de Celaya, igual aquí cerca de la central de Panionera, ahí venimos, igual ahí vamos, ahí vamos mis charchis de la 12, y un saludo, gracias acá por invitarnos al evento, pues aquí el chofer mi gente, aquí nos dejó bajar un ratito aquí en la central de Celaya, ahí andamos a conocer, miren, vamos a comprar algo de refinar, acá para toda la raza, hasta ratito les caemos, ahí andamos, y vamos a ver que compramos ahorita acá de refinar, acá también está grandota la central de la Cancelaya, miren, ahí andamos mi raza, vamos a comprar algo de refinar para seguirle con el viaje. Aquí ya vamos entrando a Querétaro mi gente, ya vamos aquí entrando por la autopista, el guión Querétaro, es que nos tocó venirnos acá con el chofer, aquí ya trasladamos el asiento aquí en las señas de la tercera edad. Aquí ya llegamos a la base de Querétaro mi gente, aquí ya va a bajar varia gente, ya de aquí nos vamos hasta San Juan del Río, ahí andamos, ya casi llegamos, casi llegamos. Aquí andamos mi raza, ya llegamos aquí a San Juan del Río, está bien, está bien perronzote, aquí vamos llegando, ahorita ya de aquí nos dirigimos acá con el Charchis, ahí el mirador, toco mi compas de las papas, ahí se subió. ¿Qué onda mi gente? Pues aquí ya llegamos, San Juan del Río, Querétaro, hoy andamos, y ya vamos acá con el Charchis, la que hice rap, ahí vamos dando un poquito de concierto, ahí vamos llegando aquí a la central, a ver que, que sale. Ya mi gente, acá andamos acá con el Ranger, acá en la Ranfla, con mi compa El Vago, CCM13, saludos, acá vamos acá para el Guayno, el distrito. ¿Cómo la carna, les buscamos de este lado, un rotillo? Bebé, ahí andamos carna, acá anda el Wallace también. ¡Cobre locor! Che, todo que acá desde el León. Thank you very much. Gracias.